Bienvenidos a la Conferencia Anual de la Abogacía Española y a la XXI edición de los Premios Derechos Humanos. Bienvenidos a la Conferencia Anual de la Abogacía Española. No se asusten. Solo queremos sumergirles a ustedes por unos instantes en la devastadora experiencia de sentir de cerca un incendio. Queremos aproximar las sensaciones que el medio natural está experimentando y su degradación por el efecto de la naturaleza y muy especialmente por la acción de la humanidad. La Abogacía Española 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 No sé ustedes, pero yo vengo con un escalofrío de ver quemarse el bosque, aunque solo sea de manera simulada. Estas imágenes que acabamos de ver son una parte de la maravillosa naturaleza que tenemos y el maravilloso mundo que habitamos, pero también de las distintas formas que tenemos de acabar con él. Y de eso va esta velada. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, mi nombre es Roberto Brasero, me dedico a dar el tiempo en Antena 3 en Onda 0 y en otros lugares, pero no aquí. Ese no es mi cometido esta noche, o sí, a lo mejor, con esta noche que tenemos. Fin de semana viene más tranquilo, en el fin de semana tendremos nieblas, pero ya no tendremos este viento. Pero no he venido a dar el tiempo. No, no es mi cometido. Hoy mi cometido es saludarles y darles una calurosa bienvenida de parte del Consejo General de la Abogacía Española. Y muchas gracias por su presencia esta noche aquí con nosotros en esta vigésima primera edición de los Premios de Derechos Humanos. Ya saben muchos de ustedes que este año están dedicados a la sostenibilidad, al medio ambiente. Y las circunstancias han querido que se desarrollen durante la cumbre del clima de Madrid, la COP25, que se iba a celebrar en Chile. De hecho, Chile sigue manteniendo la presidencia, pero se está organizando en Madrid y mañana se clausura. Ya veremos, porque yo acabo de llegar de allí, las negociaciones son arduas, o eso nos están diciendo. Es difícil llegar a un acuerdo, pero algo tendremos que conseguir para que no sea otro año perdido. Ya están hablando de la COP26, que es el año que viene en Glasgow. Venimos de los acuerdos de París, que fue la COP21. Entonces nos dijeron que las emisiones ya no podían crecer más, que tenían que limitarse las emisiones. Nos dijeron y todos los países se pusieron de acuerdo en los acuerdos de París de 2015. Y desde 2015 las emisiones no han hecho más que aumentar. Otro año más, sin recortes y sin compromiso de los países. En eso están negociando. A ver mañana por dónde resultan. En la cumbre del clima está presente esta institución, el Consejo de la Abogacía. Tanto esta institución como los abogados en general están muy implicados con el medio ambiente y con los objetivos de desarrollo sostenible. Los ODS, que son unas normas, una hoja de ruta que se ha dado la ONU para llegar al 2030 con un mundo habitable. Como dice el eslogan de este acto, sin medio no somos. Y más o menos eso es lo que nos dice la ONU. Hace poco dijeron que en los últimos 100 años se han perdido ya casi un 90% de la biodiversidad de las especies cultivables de los campos agrícolas. Y hay 17 grandes zonas de pesca en el mundo que piensan que a mediados de este siglo ya no tendrán suficientes recursos pesqueros. Pueden ver mermadas las pescas hasta la mitad en un océano cada vez más caliente y cada vez con menos oxígeno. Nos lo están pintando muy mal en este aspecto de la biodiversidad. Se habla de la sexta extinción acelerada, de una extinción masiva que está más cerca de lo que creemos si no ponemos remedio. Y poner remedio se hace con grandes negociaciones en IFEMA y se hace con pequeños actos de una parte de la población muy implicada como son ustedes los abogados. Y no podemos perder más tiempo. Y por eso los abogados tienen que seguir jugando un papel imprescindible para frenar este deterioro de este planeta y de nosotros que lo habitamos y defender los derechos de quienes no han nacido todavía pero van a herderar este planeta y se lo tenemos que dejar al menos en buenas condiciones según pienso yo. De eso es de lo que va este acto, a eso dedicaremos la noche pero ni los abogados son los protagonistas ni el tiempo es protagonista. Hoy el protagonismo es de los premiados, personas, instituciones, medios de comunicación que se han distinguido por su defensa de los derechos humanos. Ellos son los verdaderos protagonistas de los premios que comienzan esta noche. Y si quieren comenzarlos con unos aplausos para los premiados, pues adelante, claro que sí. Y vamos a romper el hielo con el premio especial. Premio especial del jurado a quienes agradecemos su implicación también y su labor. Premio especial del jurado que desde luego lo va a ser para la persona premiada, estoy convencido, pero que lo es también para la gran familia de la abogacía española. El jurado se lo ha concedido a don José Manuel Marraco por toda una vida profesional dedicada a la protección del medioambiente y al reconocimiento de los derechos medioambientales. Dar voz a los sin voz. Me enorgullece haber tenido como clientes a un oso, un buitre, un río y un árbol. Así define su vocación y ejercicio profesional José Manuel Marraco Espinós. Premio especial Derechos Humanos de la Abogacía por su larga e intensa trayectoria como defensor de causas relacionadas con el medioambiente. El abogado zaragozano es un referente nacional e internacional en el derecho de defensa medioambiental como coordinador desde 1990 de la Asesoría Jurídica de Greenpeace España. Además ha asesorado a asociaciones de defensa de la naturaleza como ADENA, WWF, la Sociedad Española de Ornidología, Sober Life, Lobo Marley, Asociación Naturalista de Aragón, Fondo para la Protección de Animales Salvajes o la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, entre otras muchas. Desde 1992 es secretario de la Fundación Ecología y Desarrollo. Marraco participó en la defensa en Copenhague del director de Greenpeace, que se coló en la cena de gala ofrecida por la reina Margarita de Dinamarca, que iba con el smoking, que luego se lo quitó, ¿verdad? Y allí, entre los asistentes a aquella cumbre del cambio climático, también tuvo que haber un abogado. Ha defendido tanto a miembros de la Asociación Lobo Marley, acusados por el derribo de casetas para la caza del lobo, como activistas de Greenpeace en numerosas ocasiones en sus actividades en defensa del medioambiente. Él se mantiene tenaz en su objetivo para que el artículo 45 de la Constitución Española, ese que recoge el derecho a un medioambiente adecuado para el desarrollo de la persona, esté incorporado en su título primero y de esa forma que se pueda convertir en un derecho fundamental de todos los españoles. Premio Especial Derechos Humanos 2019 a don José Manuel Marraco Espinos. Entrega el premio el presidente de honor de la Fundación Abogacía Española, don Carlos Carnicer. Por favor, entregador, premiado y aplausos. Buenas noches. Presidenta del Consejo General de la Abogacía Autoridades, amigos, amigas Señoras y señores asistentes Tengo un papel porque como siempre hablo en nombre de los demás Y hoy tengo que hablar de cosas mías Es para llevar un poquito la cosa controlada Lo único que se me ocurre es dar las gracias Gracias a la Abogacía, gracias a todos los que están aquí Y gracias sobre todo a todos los que represento Yo no esperaba este premio, la verdad es esa Cuando me llamaron para mí fue una sorpresa Que te han dado el premio Yo lo había propuesto a otros Porque siempre, yo la verdad es que nunca me he creído nada Yo tengo un problema Que en mi casa cuando no sabían que era uno Decían, va, este será abogado Porque los listos eran los ingenieros Yo este premio, lo primero que pensé fue En los que no están, en mis padres Con los disgustos que les daba yo Porque no era buen estudiante Y que me vieran hoy que me han dado un premio Pienso mucho en ellos y agradezco Todo lo que han hecho por mí Y luego también yo tengo una cosa Que cuando me dieron la medalla al mérito de la abogacía Ya lo dije Yo pienso en los abogados de Atocha, muchos Porque pienso que gracias al sacrificio de muchas personas La madre de Berta Cáceres Toda esa gente que ha dejado la vida Por unos derechos Y para que todos podamos seguir viviendo Eso realmente me conmueve Yo trabajo generalmente Como se ha dicho aquí Es ser la voz de los sin voz En la acción popular Aprovecho para pedir a las autoridades A todos los que están aquí La reforma de la acción popular No podemos seguir sufriendo los grupos ecologistas Pagar fianzas Que se nos pongan todos los problemas Hay una acción pública En el urbanismo Tiene que haber una acción pública En lo ambiental Yo, como digo, en esa voz de los sin voz Represento desde hace 30 años a Greenpeace Agradezco a su director A Mario, a Julián, a Eva Los que han venido hoy a acompañarme Que estén aquí Y reconocer que cuando nosotros Hablábamos del cambio climático Nos miraban como si fuéramos unos iluminados Lamentablemente Qué triste es que la historia nos dé la razón Pero yo creo que todavía hay esperanza Tenemos que seguir luchando Y tenemos que seguir trabajando en ello También quiero agradecer a mis compañeros De la Fundación Ecología y Desarrollo Que creo que estará por aquí Ese joven octogenario José Luis Batalla Que con 80 y tantos años Está en la COP Y desde luego yo creo que es de los más activos que hay Recuerdo cuando nos dieron el primer premio Por haber cambiado el consumo del agua Que era solo un paraguas vuelto del revés Y como no Tengo que agradecer a mis mentores A mis queridos compañeros Carlos Carnicer y Fernando Zamora Que son los que me han promovido Para este premio Personas entrañables Como hermanos para mí Y luego yo En los premios El que más me emocionó Y lo digo de corazón Fue que me han dado el premio Del turno de oficio Yo sigo siendo abogado Del turno de oficio Y seguiré trabajando En el turno de oficio Porque creo que Como decía Carlos Carnicer Cuando era presidente Las oficinas de los abogados Son oficinas de derechos humanos Y el turno de oficio Es lo más importante que hay En esto del medio ambiente Y los derechos humanos Por error Yo creo Del Consejo General del Poder Judicial Dirigí durante dos años un curso Yo no sé Se debieron confundir Y me nombraron primero director Pero luego me dijeron Que buscaron un magistrado Y encontré un magistrado excepcional Juan Carlos Zapata Que me ayudó Y tengo que decir Que creo que en el Consejo del Poder Judicial No ha habido otro curso Mejor calificado que el nuestro Eso sí Zapata se como Mejor nota que yo Porque iba más recomendado Que para eso era juez Y luego Como no me voy a olvidar De mi hija De mi hija Elisa Que está aquí hoy Que ha estado dos años en África Me emociono Porque yo creo que Ha recogido tanto plástico Que creo que ya Ha tenido que venir a descansar Un poco En esa labor ambiental Que lleva La que aguanta mis neuras Igual que me ayudan Te Isabel Que están hartas De pasar las charlas Del delito ecológico En fin No querría yo Que esto fuera Lo que estoy hablando Una parodia de los Goya Contar estando las gracias Aquí a todo el mundo Si no Hoy Que no tengo Que defender A ningún activista Ni acusar a ningún contaminador Me permitirán Que haga alguna Pequeña reivindicación Bien La COP Como ha dicho el presentador Nos ha demostrado Que este modelo de sociedad No es viable Tenemos que cambiar No se puede Nos han dado diez años Los del IPCC Tenemos que cambiar Y tenemos que buscar Otro modelo de sociedad Otro modelo de sociedad Es viable Y tenemos que seguir Trabajando en ello Como os he dicho Yo llevo muchos años Trabajando para el derecho Al medio ambiente Sea un artículo Este en los derechos fundamentales Tenemos que conseguirlo Pero hay que decirlo Que ya tenemos Un derecho humano Al medio ambiente Desde el año 2005 Tenemos el convenio de Arus Que si se invocara Y que si la justicia Se convirtiera En la tutela judicial Efectiva ambiental Del 24 Que también tiene que estar Tendría que haber Una jurisdicción especial Que se ocupara Del ambiental Creo que ahora es el momento Tenemos los fiscales Del medio ambiente ¿Por qué no tenemos Secciones especializadas En el medio ambiente? Me permitirán Que relate una anécdota De los años De los pleitos ambientales Una vez en un pleito Estábamos hablando De la DQO Y claro Su señoría Creo que Pensaba todo el rato Hablando Porque la DQO La DQO Y de repente Un día me dice Bueno Pero ¿Quién es la DQO? ¿Viene o no viene? Y digo No señoría Es la demanda química De oxígeno Entonces realmente Todas estas cuestiones Los jueces No tienen por qué Tener una bola de cristal Que sepan todas estas cosas Hay que La justicia Hay que modernizarla Hay que contar con medios Hacen falta Peritos ambientales En fin Ya no voy a seguir Insistiendo más Pero como ya ha dicho El profesor López Ramón Cuando estamos Estábamos en el curso Esta mañana Tenemos que ir Al estado social Y ecológico de derecho En eso seguiremos trabajando No tiene que ser La cuestión del medio ambiente Una cuestión de moda Ni una cuestión pasajera Ni una cuestión Es una cuestión Del derecho a respirar Y en eso Tenemos que seguir trabajando En fin Antes que me digan Lo que me dicen todos los días Señor letrado Vaya terminando Voy a acabar ya Solo agradecerle una vez más A todos Este detalle Que han tenido conmigo Y seguir trabajando En el medio ambiente Yo creo que la próxima vez Que me den un premio Que será para los 110 años Por lo menos Ya no tendré que venir Con el derecho al medio ambiente Que ya estará Considerado un derecho fundamental Seguiremos trabajando en ello Y como me dijo el otro día Un perito ambiental Barraco Enhorabuena Que te han dado un premio Dizará lo más importante Saber si te hacen caso Muchas gracias Yo le voy a decir Señor letrado Muchas gracias Es la parte que me corresponde Además yo me he emocionado Tanto como usted Con el turno de oficio Con aquel premio Pero un poquito también Con la presencia aquí De su hija Un poquito le hemos emocionado también Y sobre todo El premio se trata de eso De un agradecimiento A quienes dedican toda la vida A algo en lo que creen Y por lo que luchan a diario Vamos a ponerle música Va muy bien de ritmo Esta gala Va muy bien de ritmo Va bien Tampoco hace falta pasarse Como en esta sociedad de consumo Que se produce Y se tira Se produce Y se tira Vamos a reciclar Economía circular Reciclaje y reutilización Por ejemplo Para fabricar instrumentos musicales Adelante Que pase la orquesta Ecoembes Que están ahí esperando Les presento Es una orquesta Que nos va a hacer Dos piezas musicales La primera de ellas Está sonando de fondo Ahora la veremos Cómo suenan estos instrumentos Muchos de ellos Provienen de haber dado Un nuevo uso A cosas que habíamos tirado Cómo suena una lata de gasolina Convertida en un violín Cómo suena Las latas de refresco Convertidas en un violonchelo Cómo logro quitarme del medio Para que pueda sonar bien Nos van a interpretar Lo estáis viendo ahí detrás Una pieza del último moicano Peli también relacionada Con la conservación de la naturaleza Con la lucha de la naturaleza Marraco es nuestro Daniel Day Luis Podríamos decir también Y ellos son nuestros jóvenes intérpretes A quienes vamos a dejar ya Que afinen Se preparen Tomen posición Y nos deleiten sobre todo Con una manera de hacer música Que es música Con instrumentos reciclados endอยforzando Para que pueda sonar bien De la naturaleza Gracias por ver el video. 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 Yo creo firmemente que la educación se es capaz de transformar a las personas. La ditadura ideológica que estamos pasando está provocando atroz sofrimento en todos los brasileños. De una forma u otra, estos problemas nos interpelan a todos. De una forma u otra, todos podemos ayudar. Gracias por ver el video. De 400 metros, siempre es un placer conocer a las personas que se dedican en cuerpo y alma, a personas y a instituciones. Porque el siguiente premio va a la institución, porque el siguiente premio va a la institución distinguida en este 2019 en defensa del medio ambiente. Y en esta ocasión ha correspondido al servicio de protección de la Guardia Civil. Sí, el seprona, así es como todos le conocemos desde que se creara oficialmente en 1988. Pero realmente en el cuerpo siempre ha existido esa función de proteger el medio ambiente. De hecho, desde 1876 la Guardia Civil tiene oficialmente como parte de sus competencias todo el servicio de guardia rural y forestal, así como la custodia de los montes del Estado. En 1982 se crean las patrullas rurales motorizadas para prestar un mejor servicio al ciudadano. Y así podían llegar a determinadas zonas que antes resultaban muy difíciles. Y así se podía avanzar en la vigilancia y protección del medio ambiente. Ese fue el germen de la actual seprona. Seis años después se crea oficialmente la unidad, que cuenta ahora con más de 1.800 agentes dedicados no solo a la vigilancia, sino también a la investigación para perseguir delitos de maltrato animal, de vertidos, tráfico ilícito de residuos, comercio ilegal de especies protegidas o de incendios forestales. El seprona ha ido evolucionando al mismo tiempo que la conciencia de la sociedad y que la legislación española. Gracias a su labor y por ser el primer país en contar con una unidad específica de investigación ambiental, el seprona se ha convertido en todo un referente alrededor del mundo. Sus investigaciones han sido pioneras en asuntos como el comercio de sustancias perjudiciales para el ozono, operaciones internacionales de pesca ilegal o recientemente también de emisión de gases de efecto invernadero en algunos desguaces o en la persecución de tráfico ilegal de especies. Y junto con su misión de vigilar, proteger e investigar para mantener a raya los abusos contra la naturaleza, se dedican también a la importante labor de divulgación, acciones de concienciación, charlas en los colegios, centros educativos, actividades lúdicas, participación en campañas, todo porque la mejor manera de respetar y querer al medio ambiente es comprender que formamos parte de él. Premio Derechos Humanos 2019 en la categoría de instituciones al seprona, Servicios de Protección de la Naturaleza. Recoge el premio el general de división Antonio Tocón. Entrega el premio el director general de la Guardia Civil, don Félix Azoli. Por favor, acudan a este raya. ¡Gracias! ¡Gracias! Unas palabras del general premiado y, por favor, que don Félix Azoli ha tenido bien entregar este premio en representación del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, el entregador en nombre del ministro y el premiado en nombre del seprona, que nos dedica unas palabras. ¡Gracias! Bueno, me lo sujetas. Excelentísimas y justísimas autoridades, señora presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, señoras y señores, buenas noches. Para el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil constituye un gran honor y supone un orgullo recibir el premio Derechos Humanos de la Abogacía concedida por el Consejo General de la Abogacía Española, con el que se reconoce a aquellas personas, instituciones y medios de comunicación dedicados a la defensa de un planeta sostenible. Además, recibirlo de una institución tan prestigiosa como este Consejo General representa un plus de satisfacción, tratándose de una entidad preocupada desde siempre por el medioambiente y que desempeña, sin duda alguna, un papel clave en su defensa como bien jurídico protegido. En este sentido, el apoyo y colaboración de la Abogacía en sus relaciones con el Servicio de Protección de la Naturaleza, en su papel de policía judicial específica medioambiental, aporta un valor enorme, de enorme peso a nuestras actuaciones policiales de investigación criminal, que resultan esenciales en el proceso penal. Quiero, igualmente, felicitar a los que compartimos estos Premios de Derechos Humanos de la Abogacía Española en sus distintas categorías, personas e instituciones relevantes y comprometidas, motivo por el cual supone aún un mayor honor para el SEPRONA el pasar a formar parte de este selecto grupo. Con este premio, se reconoce el esfuerzo y dedicación de 80.000 hombres de la Guardia Civil y, en concreto, los cerca de 2.000 hombres y mujeres pertenecientes al SEPRONA especializados en la defensa del medioambiente. Defensa que ha sido una constante preocupación, ya lo ha dicho el presentador, de la Guardia Civil desde su fundación allá por el año 1844 y del cual este año estamos celebrando nuestro 175 aniversario. Las misiones medioambientales asignadas a la Guardia Civil vienen recogidas en el artículo 12 de la Ley Orgánica 286 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la cual encomienda a nuestro cuerpo la competencia específica de velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y medioambiente, de los recursos hidráulicos, así como de la riqueza cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con la naturaleza. Dos años más tarde, en 1988, se creó el SEPRONA, el cual integra a todas las unidades especializadas del cuerpo en el cumplimiento de las misiones citadas. Durante sus más de 30 años de existencia, el SEPRONA ha evolucionado notablemente, aumentando no solo el número de efectivos y despliegue, sino en capacidades y áreas de actuación, constituyendo en la actualidad todo un referente, tanto nacional como internacional, en la prevención e investigación de los diferentes delitos medioambientales. Inicialmente, se configuró como una especialidad eminentemente rural, siendo la motocicleta todoterreno su característica más visible. Sin embargo, con el paso de los años, el SEPRONA ha ampliado su ámbito de actuación a conductas como la contaminación, los residuos, la sanidad animal y vegetal, el fraude y la seguridad alimentaria, la investigación criminal de los incendios forestales o el tráfico internacional de especies. La preocupación por la protección del medioambiente es uno de los aspectos más innovadores de la Constitución de 1978. El artículo 45, se ha hecho referencia a él, de nuestro texto constitucional es síntoma de creciente interés por la conservación de los recursos naturales que se va consolidando en nuestra sociedad. Este surgimiento de una fuerte sensibilidad en torno a la ecología ha sido paralelo al deterioro ocasionado sobre nuestro entorno y los desafíos que éste conlleva. De ahí, que en la actualidad problemas como el cambio climático o la desaparición de numerosas especies sean alguno de los más serios desafíos que afronta nuestra civilización y para los que España está especialmente preparada. Al hilo del anterior y con motivo de la reciente inauguración de la cumbre del cambio climático COP25, el presidente del Gobierno hizo un llamamiento a actuar de una forma más rápida y coordinada con el calentamiento global. Pues bien, en este sentido me gustaría finalizar destacando la eficaz herramienta con la que cuenta España, con su seprona, para poder hacer frente al mayor desafío medioambiental y económico del siglo XXI que efectivamente supone el cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, general, por sus palabras. Y aprovechando que tengo al director general de la Guardia Civil, le voy a confesar que yo soy hijo del cuerpo. Mi padre es guardia. Y se lo comentaba el general también. Yo era pequeño y en el cuartel solo estaban los de tráfico, que mi padre era de la agrupación de tráfico, iba en moto pero iban unas sanglas que había así muy antiguas y los rurales que iban a caballo. También volaba y tal. Pero solo había eso. Bueno, estaban los de información pero eso eran muy discretos. Estaban los de tráfico y tal. No existía el seprona que se ha creado en 1988. Si llega a existir el seprona, yo me hacía guardia civil porque el seprona mola y es algo que tenemos en España y que nos envidian y nos copian en otros países del mundo. Pero no existía y entonces me dice hombre del tiempo. Tampoco pensaba yo en ser hombre del tiempo cuando era pequeño. Pero me dice y así desemboqué en los medios de comunicación y en la parte que me toca que un poco también desde el tiempo y tal pues hablamos del medio ambiente y contribuimos a la defensa del medio ambiente dando voz a estos asuntos. Y desde el Consejo de la Abogacía uno de los premios también va encaminado a reconocer esta faceta de los medios de comunicación. En este caso por su labor en la sostenibilidad y el apoyo al medio ambiente. Y este año el premio Derechos Humanos 2019 en la categoría de medios de comunicación ha recaído en el programa Escarabajo Verde de Televisión Española. Este veterano magazine de la 2 de Televisión Española es el único programa sobre medio ambiente emitido por una cadena de televisión de ámbito estatal que se centra en la relación que el hombre establece con el planeta mostrando un punto de vista informativo y analizando temas de actualidad. Lleva 22 años en su labor de divulgación y defensa de los valores medioambientales, reivindicando su protección, sensibilizando a todos los ciudadanos. Han recorrido cuatro continentes para elevar más de 700 reportajes y documentales. Entre sus principales objetivos, acercar al gran público los complejos problemas que a menudo suscitan los temas relacionados con la ecología y el medio natural y la relación de estos con la sociedad. Tienen especial interés en los pequeños temas que no aparecen en los titulares de los informativos. Sus contenidos quieren llegar a un público amplio y no especializado para que todos descubran que la ecología es interesante porque es necesaria, útil y amena. Con espíritu divulgativo el programa habla de biodiversidad, de conservación, de sostenibilidad, también de antropología, de cómo encajar un mundo que se quiere verde dentro de una sociedad moderna e industrial como la nuestra. Tienen muy presente que su trabajo es un servicio público, ya que sirve de transmisión de información contrastada entre el conflicto y el espectador. Un trabajo en equipo que durante 23 temporadas ininterrumpidas, tiempo durante el que ha recibido innumerables premios y reconocimientos, ha hecho acopio de otro más, el que hoy les entregamos. Premio Derechos Humanos 2019 en la categoría de medios de comunicación a El Escarabajo Verde. Entrega el premio el presidente del Consejo General del Poder de Judicial, don Carlos Lesmes, lo recoge Eduardo Plaza, director del programa. Por favor, don Carlos Lesmes. Es la representación. Buenas tardes a todos. He de confesar que cuando nos dijeron que habíamos ganado un premio relacionado con los derechos humanos nos sorprendió un poquito. Así que, corriendo, fui a consultar la Declaración de los Derechos Humanos en Internet y, claro, ahí estaba. Una de las cosas imprescindibles, que es un derecho universal, es un derecho a una información veraz, pública, contrastada, desapasionada, basada en datos y científica. Ahí estamos nosotros, en todo caso. Es lo que intentamos. Lo nuestro es un servicio público, todo el equipo lo tiene muy claro en este sentido. Y quería agradecer también, aparte del Consejo General de la Abogacía Española por este premio, muchísimas gracias, agradecer también a mi empresa, Televisión Española. De alguna manera nos han concedido un regalo que casi vale más que el oro. Somos un programa muy humilde, no manejamos grandes presupuestos, pero nos han concedido tiempo. La única manera de poder afianzar un programa de servicio público es tener tiempo por delante para poder analizar con profundidad y no tener que competir en el mercado de la atención en el que están la mayoría de medios de comunicación hoy en día. Así que, poco más de parte de todo el equipo, que lo hace con verdadera vocación. Agradecer al Consejo de la Abogacía otra vez y muchísimas gracias por este premio. Gracias a todos. Muchas gracias. Eduardo, es que el tiempo es oro. El tiempo es fundamental y para un programa de televisión, hombre, pero 23 años y que vengan muchos más. Aunque cada vez tengáis también menos contenido en el caso de los conflictos medioambientales y que cada vez ahí tengáis tú menos que informar y vosotros los abogados menos trabajo también para defender. Y claro que sí, derecho fundamental de los derechos humanos. Y en el título primero de la Constitución, a ver si después de esta noche logra entrar o se abre el camino. Ahora vamos a abrir la puerta para que entre la orquesta. Me tenéis despistados porque los tenemos ahí los pobres. A ver si lo denuncian porque la sala es muy pequeñita. Para los derechos humanos. Ah, no, es bien grande. Que pase la orquesta de Coembes con sus instrumentos reciclados y reutilizados para interpretarnos la segunda pieza de la noche. Que ya reconocerán ustedes de que se trata el amor brujo de Manuel de Falla, también conocida como la danza del fuego. Del fuego purificador y controlado, no del fuego con el que hemos empezado la gala de esta noche, el que arrasa nuestros bosques. Orquesta de Coembes. Orquesta de Coembes. Orquesta de Coembes. Orquesta de Coembes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! Pues muy bien, habéis aprovechado el tiempo y los materiales y el tiempo estudiando. Muchas gracias a la Orquesta ECOEMBES. Afrontamos ya la recta final de la entrega de estos premios y lo vamos a hacer viajando con la música desde las Zambras Andalusíes hasta la selva hondureña. Hasta allí ha viajado el premio Derechos Humanos de este año que concede el Consejo de la Abogacía. Y lo hace en la persona de Laura Zúnica, por su trabajo en defensa de la naturaleza hondureña, dando continuidad a la labor que inició su madre y la fallecida, Berta Cáceres. Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016. A día de hoy, casi cuatro años después, acabamos de conocer la sentencia para los autores materiales del crimen y van a comenzar las audiencias por la autoría intelectual. Berta, mujer indígena lenca y una de las defensores de derechos humanos más conocidas de Honduras, fue asesinada por defender sus ríos, sus montes, su entorno, por enfrentarse a quienes le generaban megaproyectos como la represa hidroeléctrica de Aguazarca en el río Hualcarque, un río sagrado para la comunidad lenca. En 1993, Berta confundó el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares. Hoy, su hija Laura continúa con la labor de su madre en esta organización. Además, trabaja para que se haga justicia no solo con el asesinato de su madre, sino también con todos los activistas que, como ella, han sido víctimas. Al igual que Berta Cáceres, Laura Zúñiga ha seguido luchando contra las oligarquías y multinacionales que atentan contra las tierras indígenas enfrentándose a quienes solo buscan sus intereses económicos. Denunciando el golpe de Estado que se produjo en Honduras en 2009 y las consecuencias del mismo. Y denunciando también los peligros que corren los activistas medioambientales de Honduras, pero también en otros países de la zona. El proceso judicial del asesinato de Berta Cáceres ha estado plagado de irregularidades. Laura y sus hermanas se han encargado de denunciarlas constantemente, porque el sistema judicial no les reconoció como parte activa del proceso. Por eso, nunca les dio información y no se aceptaron las pruebas que proponían. Por eso, uno de los cometidos de Laura Zúñiga es lograr un sistema judicial que responda a las víctimas ante la impunidad que hay en Honduras y en toda América Latina. Porque cuando se habla de justicia para Berta, se habla también de justicia para las miles de personas que han sido asesinadas por defender su territorio y la protección para quienes lo están haciendo ahora. Premio Derechos Humanos 2019 en la categoría de Personas a Laura Zúñiga. Entrega el premio la Presidenta del Congreso de los Diputados, doña Meritiel Batet. ¡Suscríbete al canal! Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por este premio. A mí me sorprendió porque en esta labor siempre recojo los premios que le hago a mi mamá. Entonces no sabía cómo procesar. Y pensaba, ¿por qué? Porque lo que pasa es que cuando uno vive en Honduras y va conociendo a tanta gente que pues tiene mucha fuerza y que es la que al final va sosteniendo también todos los momentos dolorosos. Lo vamos viviendo con otros y otras. Entonces para mí en realidad este premio es para todos aquellos y aquellas que de diferentes espacios, lugares, países incluso, han decidido también unirse a la lucha por justicia para Berta. Y especialmente es para las comunidades organizadas en el COPIN, que son las que pues nos dieron la fuerza y asumieron también incluso nuestro cuidado y nos auxiliaron y nos dieron fuerza. Y este proceso ha sido también un proceso de reflexión. Son casi cuatro años pensando qué es justicia para nosotros, qué es lo que resuelve nuestra necesidad de justicia. Y una de las primeras cosas que pensábamos cuando hablábamos de justicia era que todas aquellas personas y entidades que fueran responsables del asesinato de mi mami tuvieran un juicio y un castigo como principio. Y entonces pensamos quiénes son, son los autores intelectuales, es la empresa vinculada a su asesinato, es el estado de Honduras que no la protegió, pero después seguíamos pensando y decíamos, bueno, pero también es lo que provoca eso, lo que provoca la destrucción de un río. Entonces empezamos a pensar que también es el sistema de despojo que nos ha quitado desde hace más de 500 años nuestros bienes comunes y que ha intentado también borrar la memoria del pueblo elenca, que es un pueblo que entiende a la tierra como la madre. Y por lo tanto no podemos destruir a nuestra madre y por lo tanto no concebimos una sociedad en la que se destruya algo que es tan importante y que es lo que realmente nos da vida. Pensamos también que para que hubiera justicia para mi mami teníamos que garantizar la no repetición de este caso. Y fue doloroso porque un mes después había otra persona asesinada por luchar en defensa de la tierra. Y entonces aquí es cuando nos pasa por el cuerpo, por la vida, por nuestros proyectos de futuro, la destrucción del medio ambiente. Y entonces asumimos posiciones más contundentes y a veces nos dicen, pero ustedes por qué no se conforman? Si ya hay siete personas detenidas, no, porque nosotros queremos los autores intelectuales. Pero ustedes por qué no se conforman? Si ya hay gente pensando cómo se van a desarrollar, si la gente ya está planificando energías limpias. Y nosotros decimos, bueno, no, porque la energía limpia, que son por ejemplo las represas, es en realidad por la lucha contra una represa que asesinan a mi mamá. Y entonces empezamos a pensar que la energía limpia cuando está manchada de sangre no está limpia. Y a proponer y a repensar también cómo es que nuestros pueblos han pensado a esa tierra. Y también es un trabajo de nosotros el poder hacer ver a los otros y las otras cómo es que nosotros sentimos nuestro planeta. Cómo es que somos parte de ese lugar. Este premio para mí es un compromiso también, porque es volver a reafirmarse en nuestras posiciones. Es también que frente a las dudas que nos invaden, porque a veces estaremos haciéndolo bien, ¿qué diría mi mami? Pero no le puedo preguntar. Y ha sido un trabajo de rendirle honor a ella en realidad. Entonces, seguimos comprometiéndonos, yo con defender a mi madre, que mi madre ahora está en la tierra, que también es mi madre. Y entonces así vamos continuando. Muchísimas gracias. Gracias. Y seguimos nosotros luchando y esperamos que nuestros conocimientos, nuestra historia también les ayuden para poder entender y trazar caminos de justicia para Berta Cáceres y de justicia para la tierra. Muchas gracias a ti por venir y por tus palabras. Ha hecho un esfuerzo, Laura, por acudir aquí en Madrid, lo sabemos, por eso le daba las gracias por acudir. Y también por tus palabras se recuerda a tu madre y a todos esos otros luchadores de tantas colectividades indígenas, sobre todo que sabéis lo que es conservar lo que tenéis de cerca y nosotros no sabemos lo que perdemos cuando se pierde. Así que muchas gracias por venir a decirnoslo y a recordarnoslo. Muchas gracias a ustedes por acudir a esta cita, que se ha transformado también en un compromiso de todos y cada uno con la sostenibilidad, con los objetivos de desarrollo sostenible, con el medioambiente y con el futuro. Que básicamente es eso. Lo dice el eslogan de esta cita, sin medio no somos. Sin medio no somos nada, dice el eslogan de la campaña emprendida por el Consejo General de la Abogacía. Y esa campaña complementa su compromiso, por ejemplo, para reducir la huella de carbono. Lo hacen a través del proyecto Amazonía, en la selva amazónica del Perú, y va a tener continuidad en los próximos años. Y también el Consejo de la Abogacía ha decidido trabajar para impulsar la especialización medioambiental entre los colegiados, así como analizar las normas que afectan al medioambiente para evaluar si son realmente efectivas. Tienen ustedes mucho trabajo. Y a consecuencia de ello, la abogacía española promoverá nuevas leyes que sean realmente eficaces en la protección del entorno natural. Y ahí su trabajo tendrá un muy buen resultado por nuestro futuro. La aportación de los abogados y abogadas españoles al medioambiente se materializará en estas líneas, pero también simplemente en el acto de haber estado aquí, yo creo, pensando que cada uno podemos hacer mucho. Y esta movilización individual y colectiva, si es de un colectivo tan importante como el suyo, pues desde luego suma muchísimo. La humanidad sin medio no somos nada. De nuevo, por mi parte, en nombre del Consejo de la Abogacía, muchas gracias por asistir. Ahora hay un pequeño cóctel que se encontrarán pasada la calle. Hagan caso a las azafatas y agárrense que sopla el viento. La tarde no está muy apacible, el tiempo no acompaña, pero por eso esta tarde les ha acompañado el del tiempo. Muchas gracias y nos vemos. Gracias. Un aplauso a los premiados. Gracias. 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 Gracias.